Pues vamos a proceder a la firma de un convenio de colaboración con la asociación Conde García de Linares que nos acompaña su presidenta Ángela García. Decirle que la convocatoria que se celebró el 16 de diciembre de 2020 en la sede del patronato de la Fundación Caja Rural de Jaén, pues dentro de la convocatoria rural solidaria se vio este interesante proyecto que, como todos los años, la asociación tiene bien presentarlo. Decirle que desde el primer momento en que se desgranó ese proyecto, todos los patronos por unanimidad dijeron que adelante con él mismo, con lo cual es una satisfacción y se lo quiere trasladar a su presidenta. Decirle que vamos a seguir en esa línea de colaboración si el tiempo no lo impide. Y realmente el proyecto consiste en el tratamiento no farmacológico. Con lo cual, su presidenta Ángela, pues ahora nos va a explicar en qué consiste. Orgullosa de seguir sentándome en esta mesa a tu lado para firmar un nuevo convenio y agradecida. Y agradecida doblemente porque en los momentos que estamos viviendo los apoyos son fundamentales. Nosotros ya sabéis que llevamos más de 20 años. Ahora este año hace 21. En febrero, a finales de este año hacemos 21 años que trabajamos en Linares y su comártasca. Y nuestra principal labor es trabajar con las personas que se les ha diagnosticado un deterioro cognitivo, principalmente tipo Alzheimer, a ser la demencia más prevalente. Y trabajamos con tratamientos no farmacológicos. Con ellos lo que intentamos es enlentecer el transcurso de la enfermedad a través de distintas terapias. El hecho de contar con el reconocimiento y con el respaldo económico de la Fundación Caja Rural de Jaén, para la Asociación Arcinme es siempre un orgullo. Y desde aquí quiero trasladar a todo el patronatro mi agradecimiento en nombre de todos los socios, de todas las personas que lo padecen y de todos los trabajadores. Actualmente tenemos 14 personas en plantilla. Mantener una estructura como esta es muy complicada y más en los tiempos que vivimos, donde hemos tenido que reducir el número de plazas, pues por el tema de espacio. Y bueno, pero que ahí seguimos luchando. Que con el apoyo de entidades como la Fundación, estoy segura que duraremos no 21, sino muchísimas más. Y que nada, que adelante todo. Muchas gracias.